Esta guitarra la trajo un señor que se sentó arriba, mirá, se sentó ahí en la punta, que me puso un relieve, la rajó toda, la sentó así, me la vendió, barruísima, era una antigua casalubia, quedó más grave en la mente. En estos manos el latido reencarnó, en el lugar bajo el sol se vive, y por las chacras mi gente conversó, al sentir que te saca un lagrimón, aquella lucha y resurrección, en esta tierra mi viejo me crió, no sé de sueños, quiero vivir yo. Con recuerdos, y son solo momentos de lucha y canción. El lugar lo fuimos haciendo, creando lugares para tocar, que a la gente no le interesaba lo que hacíamos nosotros, porque era época de dictadura, porque el pelo largo y las camperas de cuero, era el mal visto, claro, que tomó formas también folclóricas, uruguayas, tangueras, yaceras, entonces todo el mundo agarró y hizo así, ¡no! Es una ensalada increíble. Y también encuentro que la gente también está más cabeza abierta con el tema, ¿viste?, de que puedo ir a ver a Alma Fuerte, como también puedo ir a ver al Botafogo, como que también puedo ir a ver al Flaco Espineta, y voy a ver a Charly también. Entonces se hizo que, se abrió la cabeza. Me parece que evolucionó más el rock en el mundo, aquí en Argentina, que en cualquier lado del mundo. Me parece a mí, ¿eh?, que tenemos, es más rico, es más rico en ese sentido, que cada vez hay más rock original que en otro lado del mundo, ¿viste? Sin ser que somos bandas tan difundidas, ¿no?, ¿cierto?, como les pasan a otras bandas. Cuando hay una banda buena desde otro punto del país, la economía es tan buena, y como se llama, que las discográficas le dan tanta mano, que se hacen más conocidos que una banda, por ejemplo, como Los Redondos. Los Redondos, por ejemplo, como se llama, son conocidos en Argentina y en toda Sudamérica, son joyas. Ahora, quizás, en el mundo, pero ¿cuánto tiempo estuvieron llenando estadios y teniendo el fogo más grande del mundo sin que eran desenteradas, solamente los argentinos o los latinos? Con algunos recuerdos, son solo momentos de lucha y canción. Por el camino, con el circo recorrí, en un momento, una bala que cruzó, tiempos aquellos, la rebelde rebelión, unos amigos del eterno rock and roll. Y ser rockero, tener actitud, actitud, ganas de vivir, ganas de hacer música, ser creativo, evolucionar, ser evolutivo en todo. La trayectoria musical mía es un lugar bellísimo en mi vida, en mi corazón, en mi alma. La verdad que, como se llama, se me hace re largo pensar en eso, que mi trayectoria se haya hecho una trayectoria, eso es lo loco. Porque nunca pensé que, como se llama, que me iba a acompañar hasta los 50 años con la música y estoy muy contento con todo lo que me pasó. Es una lucha que, yo creo que está bastante ya como, no sé si ganada, pero que estamos, nos impusimos, nos impusimos, evolucionamos. En este sitio mi hijo se crió, por la mañana yo me enamoré, los patacones del cosmovisión, por el canal del barrio despedó. Cuántos recuerdos, son solo momentos de lucha y canso. Cuántos recuerdos, son solo momentos de lucha y de canso. De lucha y canso.